y el Banco General expuso la vinculación del empresario Julio Spiegel en el caso Blue Apple. Veamos. Según consta expediente de la Fiscalía de la Investigación del caso Blue Apple, el Banco General entregó a la Fiscalía Anticorrupción todo el movimiento de la cuenta corriente de Julio Spiegel entre el 2011 y 2017 a través de una cuenta corriente que tenía fluctuaciones de capital entre 60 mil y 200 mil dólares, ya que así como entraban los depósitos, el dinero era transferido a otras cuentas. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Anticorrupción, mantuvo puesta la lupa contra Julio Spiegel cuando se llevaba a cabo la investigación penal. Julio Spiegel, cuñado del vicepresidente del país, José Gabriel Carrizo, recibió importantes depósitos en cheques desde las cuentas bancarias de Blue Apple y sus filiales Corporación Libuma y Blanche International. El cuñado del vicepresidente, José Gabriel Carrizo, logró quedarse fuera de la lista de los 26 imputados en el caso de supuesta corrupción denominado Blue Apple. La Fiscalía Anticorrupción logró documentar en el expediente la conexión entre Spiegel y la estructura de Blue Apple, la cual se alimentaba de dinero que depositaron un grupo de empresas constructoras que tendrían relación contractual con el Estado en aquel momento.